¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Rongo Rongo Chiapas y en este vídeo te vamos a hablar un poco acerca de los dinosaurios esto porque se acaba de estrenar la película Jurassic World Parte 2 que es el reino caído y bueno, tiene 25 años que se estrenó la primera película de... hablando sobre los dinosaurios que se llama Jurassic Park en 1993 ya han pasado tantos años y a pesar de eso el boom sobre los dinosaurios sigue vigente y bueno, lanzó una pregunta ¿Por qué es que los dinosaurios nos llaman tanto la atención a expertos y no expertos? bueno, sinceramente no lo sé pero cada quien tiene las razones propias para poder decir que es fanático de los dinosaurios quizás porque son animales o fueron animales muy grandes, impresionantes y el misterio de no haber convivido con ellos y no conocerlos en dinosaurio pues hace que nos llame mucho la atención para empezar, aquella primer película que se estrenó en 1993 constaba de animales reales no quiere decir que tomaron los dinosaurios, los clonaron realmente y los sacaron en la película sino que eran máquinas o robots completamente reales físicamente es decir, el tiranosaurio rex y los frachiosauros como este que tengo en mis manos eran máquinas que pesaban varias toneladas y físicamente los podías tocar así que esa es para empezar la gran diferencia de la película que se acaba de estrenar en este año ya que esta película está completamente computarizada así que pues algunos fans han protestado porque no se ven reales los dinosaurios porque no es como en un principio y claro está, el trabajo que tenían aquellas películas de Jurassic Park en los 90's era bastante más fuerte y más costoso a Steven Spielberg le gustaba hacer las cosas bien y pues siempre romper esquemas por lo tanto, como director fue una persona bastante brillante y esto lo dejó notar en las tres películas primeras de Jurassic Park las recientes dos películas de la franquicia Jurassic World están basadas únicamente en dinosaurios computarizados y bueno, las diferencias son plausibles en aquel entonces de las primeras películas tampoco había redes sociales el internet no estaba tan difundido como obra, no habían celulares así que bueno, era un poco más costoso pero marcaron un parteaguas esas películas de dinosaurios en la ciencia ficción de Hollywood ahora bien, la pregunta que mucha gente se hace ¿es posible traer en la vida real a los dinosaurios por clonación? como lo plantea la película pues temo decepcionarte, es totalmente imposible porque para empezar tendríamos que conseguir mosquitos que hayan picado a cada especie de dinosaurios no sabemos realmente si ese mosquito picó a un cuello largo a un Brachiosaurus, a un Diprodocus, a un Tyrannosaurus Rex, a un Velociraptor no sabemos y posteriormente la razón más plausible de esto es que el ADN permanece viable máximo unos 500 años así que ni siquiera podríamos clonar a faraones egipcios para empezar y dinosaurios pues es técnicamente imposible así que no te preocupes de encontrarte a un Velociraptor en la calle de repente que se escapó de un laboratorio eso es totalmente imposible ahora bien, la película Jurassic World que acaba de salir está siendo criticada de manera polarizada hay críticos, hay personas, hay fans que dicen que es una película negativa, nefasta que no ha alcanzado las primeras películas de Jurassic Park y hay gente que dice que es una película excelente vamos a apelar a la nostalgia esto porque mucha gente, me incluyo a mí nos gusta los dinosaurios desde que somos niños y crecimos con la saga de Jurassic Park desde que éramos unos infantes y ahora esta película va a rescatar esa nostalgia que nos ha creado las primeras películas de dinosaurios ahora bien, esta película tiene punto positivo ya que está acaparando un nuevo público y los niños, los jóvenes de la actualidad que no llegaron a ver en su momento a la trilogía de Jurassic Park están creciendo y están conociendo una nueva opción de cine con Jurassic World esto es porque pues muchas personas muchos niños de 10 años o menos o 15 años pues ven la película como una novedad y para ellos es totalmente llamativo ver dinosaurios en la pantalla grande ¿Qué pasa con el nombre de Jurassic World? bueno, todo empezó desde Jurassic Park y todo empezó gracias a un libro que se llamaba Jurassic Park pero resulta que la mayoría de los dinosaurios que se presentan en estas películas vivieron en el periodo cretácico y no en el periodo jurásico básicamente este dinosaurio que tengo aquí en mis manos el Diplodocus que pertenecía al grupo de los Brachiosaurus pues sí, vivió en el periodo jurásico y logró sobrevivir esos periodos de extinciones masivas que se dieron entre el jurásico y el cretácico ahora bien el velociraptor los tiranosaurios los pterodáctilos el mismo mosasaurus los consognatus todos los la mayoría de los que se presentan en la película como que vivieron en el periodo jurásico en realidad fueron los reyes del periodo cretácico como tal bueno si quieres te puedo hablar en otro video más a profundidad sobre las eras geológicas pero estas eras están divididas en periodos y bueno el jurásico y el cretácico tuvieron diferencias de millones de años por lo cual ni el tiranosaurio ni el velociraptor se toparon con este dinosaurio y pues en general muchos de ellos no coincidieron históricamente durante el mismo periodo así que le vamos a hacer una recomendación al director de crear la continuación de la saga como cretácic world a ver si nos escucha así que finalmente te invito a que nos comentes en la caja de comentarios si quieres saber más acerca de los dinosaurios como el cuello largo como el tiranosaurio rex los velociraptors que no tenían la medida que se presentan en la película en realidad eran muy pequeñitos si quieres saber acerca de sus costumbres en donde vivían como sabemos que existieron como sabemos que tamaño tenían que es lo que hacían y pues todo lo que rodea al mundo de los dinosaurios te invito a que pues nos los pidas y estaremos gustosos de hacer otro video para los dinosaurios la verdad es que es un mundo completamente amplio y pues la biología lo estudia como una ciencia en la rama paleontología así que si quieres saber más acerca de ellos o del ambiente en el que vivían o quienes coincidieron entre sí o cuál era el dinosaurio más peligroso el más grande el más pequeño lo que quieras pues comentándoslo en la caja de comentarios mi nombre es Miguel de Jesús te agradezco que hayas visto este video acerca de este fascinante mundo que son los dinosaurios y bueno las películas que lo retoman te invito a que nos sigas en redes sociales en facebook como rongorongo chiapas también en instagram como rongorongo chiapas y en twitter como miguerrongorongo estaremos presentándote otro tipo de material que no tenemos aquí en youtube así que adelante a seguirnos y también te invito a que te suscribas a este canal rongorongo chiapas porque tenemos más videos y más material como estos como lo que has visto anteriormente que ha sido bastante variado no solamente nos enfocamos a un tema y bueno no me queda más que agradecerte y nos vemos en otra dimensión que nos vemos y nos vemos en otra dimensión que nos vemos en otra dimensión que nos vemos